Con honor de la música maravillosa Quiero que te comprendas que vuelvo para tu Con este cariñito para mi lloridad Quiero que te comprendas que vuelvo para ti Con este cariñito para mi lloridad Dime tu amorcita, tíralas el dolor En mi corazoncito yo me recordo amor Dime tu amorcita, tíralas el dolor En mi corazoncito yo me recordo amor Dime tu amorcita, tíralas el dolor Vem ma tú la p которая Vem má usted ama Dime tu amorcita, tíralas el dolor Dime tu amorcita, tíralas el dolor Dime tu amor ocho Dime tu amor écure Música Ay vida mía, no me hagas parecer, pero si me quieres, como te quiero yo Ay vida mía, no me hagas parecer, pero si me quieres, como te quiero yo Ay vida mía, no me hagas parecer, pero si me quieres, como te quiero yo Ay vida mía, no me hagas parecer, pero si me quieres, como te quiero yo Música Cada día te quiero más, cada día subo por ti mi amor, tu sentimiento y cariño Cada día subo por ti, cada día subo por ti, cada día subo por ti Buenas regalos, cariño Y el dinero Cholito Jorge Venga, venga, calla Música Cada día te quiero más, cada día sufro por ti, cada día siento mi vida que tú eres para mí Cada día subo por ti, cada día siento mi vida que tú eres para mí Cada día siento mi vida que tú eres para mí Yo no sé lo que será, yo no sé lo que será, mi vida que tú eres para mí Me has agañado, me has olvidado Me has humillado, finge en la cara que le fui a esconderme Me has engañado, me has olvidado Me has humillado, finge en la cara que le fui a esconderme Adiós, adiós, adiós 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 Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Muchas gracias.